Con el saco sobre el hombro Con el saco sobre el hombro Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina me encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más menos que anhela El amor si es de verdad Calles, parques, muchos mares Son testigo de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser Yo quiero ser Un triunfador Un triunfador Un triunfador Un triunfador Yo quiero ser un triunfador